Fox Mulder. Algún día le tenía que pasar. Se entregó con tanta dedicación a su trabajo, que él mismo se convirtió en un expediente. Usted y el asistente Skinner son los testigos principales de la desaparición de Mulder. Quiero su declaración de inmediato. ¿Quién la tomará? Mi líder de operación en esto. Agente especial John Duckett. Será el inquietante inicio de una nueva etapa. ¡Skali! Si averiguamos dónde está la nave o dónde va a estar, encontraremos a Mulder. Con la aparición especial de Robert Patrick. Solo quiero encontrar a Mulder. No sabría en dónde buscarlo. Los Expedientes Secretos X. Octava temporada. De lunes a jueves. A las 20 horas. Por DCN.